Te fuiste en el momento en el que yo quería que fueras mi amor, que fueras mi vida Jessy Chacon, un artista nato de Barranco Bermeja, ha lanzado su reciente sencillo Te Fuistes una canción que nace a partir de una separación de pareja Es un producto que nace después de mi separación, fue algo que compuse y que me pareció muy bonito cuando lo canté, cuando lo escuché y cuando el productor musical lo oye dice, Jessy esa canción está muy buena, vamos a grabarla y decidimos grabarla Te fuiste cuando yo empezaba a enamorarme, pero tú Chacon expresa que este sencillo musical tiene un toque de balada, de sonidos de guitarra y batería que armonizan a una canción romántica para deletar los oídos de todos los barranqueños o su composición musical viene de las raíces del estilo de música de Morat, de Manuel Medrano de la música balada que se ha ido perdiendo porque la música balada la han ido convirtiendo en reggaetón, en track hoy en día es la música fuerte, pero creo que también tiene todavía mucho por mostrar hay mucho por mostrar en la parte de la balada musical, de la balada de la música romántica En la composición de esta canción, Jessy resume en la letra de su canción romántica Luna, asómate pronto Tiene una letra que encierra algo a Barranca Bermeja Barranca Bermeja es mojada por unas lunas muy bonitas Y por eso la canción dice, Luna, Luna asómate pronto Porque quiero cerrar mis ojos para verla en mis sueños caminar Luna, asómate, asómate pronto Que quiero, que quiero cerrar mis ojos para verte en mis sueños Si usted quiere conocer y seguir este compositor barranqueño puede ingresar a las diferentes plataformas digitales y buscarlo como Jessy Chacón No, 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 no